hola amigos hoy les traigo un unboxing y en esta oportunidad les traigo estos audífonos inalámbricos de la marca Kalei bueno amigos como ustedes pueden ver aquí tengo esta caja de la marca Kalei con estos audífonos inalámbricos ahí pueden ver una imagen de los audífonos estos vienen en color blanco y aquí vemos algunas características que tienen una potencia de 40 megavatios aquí nos muestra también que contamos con conexión inalámbrica aquí también nos muestra que contamos con un cable alámbrico y contamos con micro sd en la parte de atrás vemos como la misma información pero nos muestra que tenemos garantía de un año y pues el tipo de frecuencia y aquí nos vuelve a mostrar que los audífonos nos habla de la potencia aquí nos habla de la duración de la batería que son 12 horas y los cables que trae que pueden ver que es un cable de 3.5 milímetros y un cable usb listo amigos entonces aquí podemos ver tiene como una especie de tapita donde nos muestra que las características características un poquito más específicas de la construcción o de las partes de estos audífonos y aquí como tal los botones y bueno como podemos ajustar el audífono en nuestra cabeza y demás las almohadillas y pues como ustedes pueden ver ahí tenemos un plástico que nos permite ver lo que viene por dentro de la caja entonces listo muchachos vamos a hacer el unboxing y abrir esta cajita aquí con el bisturí listo muchachos ahí mientras que abro la cajita les cuento estos audífonos son de mi hermana y se los regalaron de navidad así que es un unboxing regalo navideño y puedo adquirir los tengo para compartirlos con ustedes entonces abrimos aquí la cajita y como ustedes pueden ver ahí viene una base negra en plástico y aquí vienen los audífonos entonces yo creo que el movimiento se me cayeron aquí las tapitas está protegida y donde van los cables y por ahí deben estar las otras los otros papelitos aquí no tenemos nada más en la caja entonces muchachos pues vamos a mirar cómo vienen estos audífonos dejo la caja por aquí a un lado bueno muchachos entonces aquí tenemos los audífonos y como primera impresión me parece que están bien bonitos aquí pueden ver el logo de calay tienen una buena construcción las almohadillas están están bien chéveres son firmes pero son suavecitas aquí tenemos los botones para adelantar para atrasar para iniciar la canción o la música ahí tenemos el puerto micro usb y el puerto de 3.5 milímetros para el cable ahí ustedes pueden ver las almohadillas como vienen la verdad se ven cómodos y pues me gusta el color el color se ve bien bien bonito se ven bien elegantes aquí pueden ver cómo lo podemos ajustar el ajuste que trae estos audífonos entonces vamos a mirar los cables que vienen acá en la cajita entonces vienen dos cables como nos mostraba ahorita la caja este es el cable usb tipo a micro usb este cable nos permite pues digamos que ponerlo a cargar o pasar información y aquí tenemos el cable de 3.5 milímetros ahí como pueden ver también tenemos la ranura para la micro usb y pues tener la música y guardada y poderla reproducir acá entonces aquí como ustedes pueden ver tenemos este botoncito con este podemos prender los audífonos y ya ahí no se empieza a titilar de que está generando la conexión de bluetooth para y anclarlo a nuestro dispositivo nuestro celular es importante que es compatible con cualquier sistema operativo y también es compatible con android y con ios listo muchachos entonces pues aquí ustedes pueden ver la construcción de estos audífonos está genial están muy bonitos y pues nada muchachos este es el unboxing si les gustó el vídeo regálenme un like si no les gustó el vídeo también regálenme un like suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo chao chao